Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, A Plena Vista. Saludos, amigos. Bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y sin miedo. Yo soy Juan José Juanjo Díaz, y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Contreras Aponte. Buenos días, Carlos. Saludos, Juanjo, y saludos a todos los que nos escuchan, ya sean por las estaciones de radio que nos transmiten, así como también en nuestro podcast. podcast. Recuerde que usted puede buscar en su aplicación favorita de podcast, busca A Plena Vista, y ahí, yo no me acuerdo si sale la foto de Juanjo y mía, o que sale, pero usted busca algo que dice análisis noticioso. Sale el logo, el logo. El logo, pues eso. Lo que salga ahí, yo no lo he visto. No sé por qué, pero no lo he visto, así que usted busca. Ah, está del cará, contra. Se suscribe. Falta de solidaridad. Sí, se suscribe, y ahí pues cada vez que sale un episodio nuevo, que no sabemos cuándo va a ser el próximo, pero ahorita nos damos detalles, pero usted busca y le va a salir una notificación. Igualmente, si quiere ver el listado de todos los ciento noventa y pico de episodios, que yo creo que ya estamos por el ciento noventa y cinco, ciento noventa y seis, pues usted busca, verá, en nuestro blog, a plenavista punto com, y ahí pues va a encontrar todos los episodios, así como escritos de otros asuntos. Y ahí Juanjo de vez en cuando tiene una sección que se llama El Rincón de Juanjo en el blog, y hay unos escritos bien interesantes, así de distintos temas. Eso es así. Bueno. Bueno, Contreras, ¿falta cuánto? Queda diez, quince días. Dos semanas. Hoy estamos grabando lunes, así que mañana es martes, pues mañana no es. El martes que viene no, el otro martes. Porque la gente, para que sepa, porque dicen, a veces, pero eso es como que a veces el dos de noviembre, el ocho, ahora es el cinco, yo no entiendo. Para que usted sepa, las elecciones son siempre el primer martes después del primer lunes de noviembre, entiéndase. Usted busca el primer lunes de noviembre al día después. ¿Qué significa eso? Que si el noviembre, el día uno es un martes, pues ese martes no es. Es el siguiente, porque no ha habido lunes, pero esa es la forma, usted sabe cuándo son las elecciones. Así que. Y es por eso, es el primer martes de noviembre. No, el primer martes después del primer lunes. Eso es lo que te dije. O buscas el primer lunes de noviembre al día siguiente, porque no puede ser el primero de noviembre. Las elecciones tienen que ser después del dos de noviembre. O sea, que si el martes cae el día uno, no se puede. No, es ese, es el siguiente martes. Ah, mira, eso no lo sabía. Yo siempre pensaba que es el primer martes. Ah, pues, tú no cogiste las clases que yo cogí en qué grado, en noveno grado, la de gobierno civil. Ahí nos explicaban eso. No sé, porque es que mientras hablaba la maestra, yo era que estaba dibujando la palmita. Sí, sí, sí. Ah, eso a mí no me importa. Yo cuando vaya, voy a rajar la palma. Que ahora acuérdese, no es una sola cruz debajo de la palma, es un solo rectángulo relleno de tinta debajo de la palma en las tres papeletas. No, tú la haces una X, la haces una X. No, hazlo bien, rellénelo bien, porque la X tiene que pasar, pero te dicen que rellene. Sí, pero como con un sharpie. Porque es más lento, sí, pero para ir a la segura, si usted quiere, pues le pone como un ombligo a la X, hace que crucen ahí mismo, dentro del cuadrito, y lo rellena. Que parezca que tiene como una hebilla de la correa a la X. Sí, para estar seguro. Pero si usted va a votar por la alianza, pasa una X en cualquier sitio, si va a votar por la popular, pero si va a votar en la primera columna, recuerde, hace la crucecita, pero se asegura de rellenar bien el cuadrito para que ese voto se vea que era alguien ahí, estadista, que es alguien que quiere, ¿verdad? La ciudadanía, que la unión permanente, y ser parte de Estados Unidos. Con todo hierro y sin miseria, mira. Yo sé que no puedo poner los soniditos, porque estoy teniendo problemas. Pude poner el de principio, pero hoy no tendría que hacer con la boca. Bueno, junto con el proceso electoral en Puerto Rico, se da también el de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente somos parte de los Estados Unidos, aquí no se vota por el presidente, pero sí va a haber una votación simbólica. Sí, 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 va a votar este año también. Va a haber una votación, sí, pero que no tiene un efecto en términos electorales para ellos. Sin embargo, sí va a tener un efecto, y ya mismo hablamos de eso, pero... O sea, déjame empezar. Hoy vamos a comenzar con la política nacional primero. Y entiéndase, nacionales de Estados Unidos, ¿verdad? Por si acaso alguno se me pone medio izquierdo y dice, no, pero nacionales de Puerto Rico. No, pero dijeron que iba a empezar por la política nacional y está hablando por la internacional. Y se taliza, podemos hablar también cuando, si hablamos de Israel. Claro. Pero en este caso, va a haber una votación en Puerto Rico, usted va a recibir cinco papeletas, ¿no? Son la estatal para gobernación y comisionado residente, la legislativa y la del caso. El cuadrito debajo de la palma. Claro. Entonces, va a tener también una cuarta papeleta que es la de estatus, que tiene estabilidad, independencia y libre asociación. En este caso, la abandonaron, la libre asociación. Si yo hubiese sido popular, uy, y yo reprenda. Pero si yo hubiese sido popular y del liderato, yo hubiese cogido la bandera de la libre asociación. Y entonces la gente, cuando le decíamos la verdad que era que eso es independencia, no, no, ustedes no se metan, yo la voy a definir. Yo no defino la estadidad, yo no defino la independencia, ustedes no definen esto. Porque es la forma de mover a sus seguidoras que vayan a votar. Tú dices, vota ahí por la libre asociación, si nosotros somos Estado libre asociado, libre asociado, libre asociación. Y ya, y con eso, pues, tú lo defiendes. Y dices, después yo lo defino. Fino, pero dejaron eso al garete. Y la verdad es que ahora los populares, pues, no saben qué van a hacer. Al garete lo llevan por varias décadas. Sí, pero, 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 no, no, pero este cuatrenio votó la bola. O sea, la gente no sabe el nombre del candidato. No saben qué van a votar en esa papeleta. Pues entonces dice, pero. ¿Es un Miguel Ortega? Sí, sí, sí. Pues entonces, dice, ¿para qué yo voy a ir a votar? Si yo estoy perdido, yo no, yo todavía no entiendo. Yo no entiendo qué yo voy a hacer. Y la gente, pues, no vota. Y si usted es popular, mejor no vote si lo que está pensando es votar por la alianza. Pues yo sé que hay populares que dicen, mejor me corto la mano antes que votar PNP. Pues mejor no vote, pero no vote por la alianza porque eso es, verdad, es sin retorno. Esa gente, aquí la gente se cree que está relajando, que no, que son socialistas y esto. Son de izquierda, son peligrosos, son amenazas, son igualitos. Los cuentos que usted ha oído de Cuba, pues eso mismo es como pasó en Cuba. Los cuentos que usted ha oído de Venezuela, pues eso mismo es lo que viene en esta gente con ese mismo libreto. Ah, lo que pasa es que ahora la juventud, que están muchos siguiendo a la alianza, es porque no vivieron las historias de cómo ocurrieron esas tragedias en esos países. O sea, no fueron testigos porque, por ejemplo, Cuba, ¿cuántas personas cubanas uno escucha las historias de ellos? Yo sé, ¿sabes? Mi esposa, el papá es cubano, era cubano porque ya falleció. Y yo he ido a Cuba dos veces. Yo sé cómo es el asunto de qué pasó allí y cómo están viviendo. Y el que se crea que allí están mejor que aquí, están equivocados porque dicen, no, porque ellos tienen tremendo sistema. No, ¿sabes? La salud es un problema para ellos. La educación, pues sí, tiene un buen sistema de educación, pero ¿para qué les sirve? Si al final de cuentas el gobierno decide todo por ellos. Así que no, tengan cuidado con los cuentos que le están haciendo. De hecho, ya hoy llevan cuatro días en la oscura. Por eso, bueno, está bien. No, 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 pero la realidad es que hay una diferencia. Sin luma, sin luma. Sí, sin luma. Sin luma, sin luma. Mira, la verdad es que, y eso es interesante porque ustedes escuchan, por ejemplo, que cuando aquí están tratando de convencernos de la patria nueva y todo eso, es que ustedes, los estadistas, son unos ajodillados que se creen que sin Estados Unidos no se puede echar para adelante. Y uno puede comerciar y negociar con el resto del mundo. Y uno necesita a Estados Unidos. Entonces tú le dices, pero Cuba está chavao. Ah, porque no le permiten negociar con Estados Unidos. No le permiten comerciar con ellos. Entonces, obviamente, siempre hay un mar de contradicciones. Pero a lo que iba es que la quinta... Iván Opera, déjame hablarte de eso. Porque yo te puedo decir porque estuve, ¿verdad? En los 90 en Cuba, en dos ocasiones, con mi esposa. Ella conoció a su abuela y sus primos y esto, así que... Y todavía tú veías en ese momento. Sí, 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 sí. O sea, que pudiste aparecer visualmente... Es un sitio que tú ves bonito y tú oyes las historias de los cubanos. Que siempre dicen, no, pero allá, chacho, en Cuba es como aquí, pero más grande. Es cierto. Ellos tenían un Capitolio brutal, un túnel, de hecho, allá en los años 40 o 50, por debajo de la bahía, las playas brutales, ¿sabes? Sí tienen los hoteles que tú ves desde la otra época, ¿sabes? El morro de ellos, un cacho, el de aquí cabe en el baño, el de allí. Y, ¿sabes? Es un sitio bonito. Era, ¿verdad? En su momento era la vitrina del Caribe. Pero, por ejemplo, si nosotros íbamos a un hotel, no dejaban entrar al primo de mi esposa, que era cubano. En distintos sitios no lo dejaban entrar a él. Nosotros, como turistas, sí podíamos entrar, pero él no. Y uno, ¿verdad? Peleaba un rato y, pues, sí, entran, pero de mala gana. O sea, porque no querían que se viera lo que había allí. Y tú ibas y tú comprabas y había refrescos y había Coca-Cola y cosas a precios similares a los de aquí. Ah, claro. Si tú le preguntabas a un cubano y le digo, pero tú vas a pagar un hotel pagando casi un dólar por una Coca-Cola, y aquí te la cobraban más cara, de hecho. Pero si tú le preguntabas a él, pero ¿cómo tú vas a pagar un dólar por una Coca-Cola, por un refresco? No. ¿Por qué? Porque allá el cubano promedio lo que se ganaba era el equivalente de 12 dólares al mes. Imagínate, si tú ganas 12 dólares al mes, ¿tú te puedes dar el lujo de pagar un refresco a un dólar? No. Esa es la realidad. Entonces ellos dicen, no, que el embargo y esto. Les llegaba la Coca-Cola de México, les llegaba de Venezuela, de distintos países. La tenían, pero no era accesible al pueblo porque con lo que se ganaban allí, pues, no les daba. Así que es peligroso, son peligrosos esta gente. Sí, sí, es una tragedia, es una tragedia. Pero volviendo al asunto de la papeleta, la quinta papeleta, que es sobre el voto presidencial, sí, es obvio que no tiene un efecto electoral. Pero no podemos cometer el error que ya hemos cometido en varias ocasiones en aquella elección aquí cuando era... Sí, sí, aquí hubo una primaria, por ejemplo, entre Barack Obama y Hillary Clinton, donde ya Barack Obama había ganado, ya tenía todos los... Sí, porque fuimos al final de la primaria. Fue tarde la contienda. Y ya habiendo perdido, como quiera, votamos por Hillary. Porque la gente no entendía cómo era la política de allá. Dicen, no, no, vamos a votar por Hillary, porque Hillary era simpática, ¿sabes? En el 2016, también Trump, ya habiendo sido prácticamente el ganador, ya tenía en la olla el asunto, aquí vinimos y votamos por Marco Rubio. Porque nosotros somos bravos de verdad. Pero es culpa del liderato republicano. Claro, no, no. Vamos a echarle... Entiendo. Claro. O sea, aquí desafortunadamente el liderato republicano no se atreve a coger la bandera y apoyar a Trump. Y mira a Trump, como tú dices, o sea, si tú le cortas los pulgares y que se calle, ya con eso se resuelve, porque él no ha hecho nada que no haya anunciado antes que iba a hacer. Es que habla demasiado, muy fanfarrón. Pero yo te soy honesto. O sea, si gana, qué mala. Yo no sé ni si debemos querer la estadidad. Porque esa mujer va a ser un desastre. Lo que va a convertir a Estados Unidos, ella. Yo no sé de verdad si nosotros vamos a querer unirnos a lo que va a quedar de Estados Unidos. O sea, esa mujer es de izquierda, es marxista. Y todo el mundo, no, yo no es comunista. Sí, el papá de ella es o era profesor de marxismo en la universidad. Porque era marxista. Y ella se crió con esas teorías. Y dice muchas cosas en las campañas. Que tú dices que esto es comunista. Sí, sí, sí. Pero entonces, primero, nosotros ambos estamos de acuerdo en que el voto, que aunque sea simbólico, que debería salir, sería apoyando a Donald Trump. Aunque usted no lo quiera como presidente. Y lo hemos dicho aquí. Ayer hubo un simulacro en otra emisora, ¿verdad? Y fue interesante porque Trump ganó 51-49. Y dirán, bueno, pero claro, eso no es científico. Claro que no. Pero el hecho de que... O sea, hace un año atrás, Trump aquí no ganaba en nada, ni aunque cogiera solo. Así que que haya sacado 51 sobre 49 de Kamala, me parece que muestra, ¿verdad?, una ruta interesante. Sí, de veces que ya la gente está escuchando a Kamala hablar. Y tú podrás decir, a mí no me gusta Trump, que si Trump dijo esto, hizo esto, hizo lo otro, que si tiró papel toalla, que todo eso, ¿verdad?, se puede poner en contexto de cómo fue la situación del papel toalla. ¿Verdad? No es como lo puso aquí la prensa. O sea, él estaba a un evento que estaban repartiendo cosas y había papel toalla y latas de avichuelos y cosas así. Y la gente se acercaba y pasaban por la mesa. Y él le entregaba, él y los que estaban allí, el gobernador, Rosselló, y varias personas del gabinete, y le iban entregando a la gente en la fila. Y hubo, él cogió, Trump tenía un rollo de papel toalla en la mano y vino alguien desde atrás y le pidió que se lo tirara. ¡Guau! Y vino Trump y se lo tiró. Y entonces todo el mundo empezó a pedirle que le tirara. Y qué bueno que lo que le pidieron fue que tirara con papel toalla y la gente se hubiese tirado con un pote a bichuelas. Pero fue así el contexto, no es como de desprecio, ¿sabes? El detalle es que usted sabe, Trump, pues, tiene su defecto. Y lo que le venga a ti, vos, si él ve que aquí la gente no lo quiere, él no nos va a querer. Así que aunque usted, aunque usted no quiera a Trump, si usted quiere a Puerto Rico, vote por Trump, porque se sabe que él va a ser el presidente, ¿sabes? Él va a ganar las elecciones. Pues usted vota con él para que él le vaya a, oh, Puerto Rico, oh, beautiful people, nice people, a very charming island. Y va, y para afuera. O sea, a lo que le gusta a todo, pues, él le hacía adjetivos. Pero si no, nos va a dar duro. Sí, sí, sí. Pero mira, esta semana, en días recientes, obviamente allá, al igual que acá, están metiendo lo último todo, votando la casa por la ventana con ellos, porque necesitan, pues, reforzar los cierres de campaña. Y allá, pues, imagínate, por 50 estados y todo esto, y actividades para arriba y para abajo. Kamala ha estado bastante escondida en los medios, no ha salido mucho. Las pocas veces que ha salido, ha cogido una catimba. Antier hizo una entrevista en Fox, que de verdad, que daban ganas de llorar. ¿Tú has visto alguna entrevista a ella que no daban ganas de llorar? Sí, en la que... Claro, que tuvo que haber 60 minutos, que hasta la editaron, y le sacaron pedazos de otras cosas que había dicho. Y en el mismo anuncio, salía ella diciendo una cosa, contestando una pregunta, contestando con un desastre. Y después, cuando dieron el programa, salió con otra contestación bien distinta, que se veía que eran pedazos editados. Y escuché una teoría en otro, No, pero yo escuché la teoría de que CBS mismo ya la quiere liquidar, y que lo hicieron a Drede, para que saliera ese tema de conversación, de que ya no sirve. Pero fíjate, los que me siguen en las redes, y aquellos que están preguntando, en X, por ejemplo, Juan José Díaz-Daz, el último día es sin la I. Sin la I. Juan José Díaz-Daz. Y pueden ver que yo posteo mucho, pero soy de los más que postea también sobre el asunto de Israel. No, tú no duermes, tú estás como Bernabé, o sea, que tú no duermes con el anuncio. Sí, pero yo no duermo, pero por razones diferentes. Ah, sí, al contrario. Cuando él duerme, tú estás despierto y viceversa. Sí, sí, sí. Entonces, Kamala Harris estuvo en una universidad en Estados Unidos haciendo, ¿verdad?, una campaña, ¿no?, y hablando allí. Y unos jóvenes pasaron y dijeron, ah, que Israel te está cometiendo genocidio en Palestina. Y ella dijo, eso que está diciendo él es verdad. Eso es correcto. That's right. Sí, si no recuerdo exactamente cuál fue la frase, pero, pero, en efecto, lo que dijo fue que, o sea, estuvo de acuerdo con el planteamiento de que Israel había sido genocidio. De hecho, ustedes saben que en estos días recientes, la peor rata después de Hitler, este, Yaya Zingwar, que era el líder de Hamas, el que diseñó la masacre del 7 de octubre. El 7 de octubre del año pasado. Sí. La invasión que se metieron, espérate, no, porque hay que recordar, porque todo el mundo, ay, los paletinos, pero los de Hamas que se metieron, invadieron en Israel, asesinaron personas, secuestraron personas, violaron mujeres, a los bebés, los bebés, los metían en los hornos de las casas, o sea, imagínense que usted tiene un bebé y se meten cuatro terroristas a su casa y te amarran y te golpean y que al frente tuyo cojan tu bebé y lo metan al horno y lo prendan. Esos son los animales de Hamas. Y tú, no, que Israel está cometiendo un genocidio. O sea, yo no veo forma de que uno pueda justificar lo que hizo el grupo jamás. No hay forma de defenderlo, son unos animales. Y aquí la gente, pero pues... El líder máximo fue eliminado y de hecho, alguna de las portadas, por ejemplo, la portada de la revista Time sacó una, o sea, ya tiró lo que va a salir ahora con la cara de Yaya Singwar y con una X encima, ¿verdad? Roja, eliminado, que fue exactamente la misma portada que tiraron cuando Osama Bin Laden y la habían tirado antes con Adolfo Hitler. O sea, que ya ustedes saben que está en ese mismo nivel de terrorista de rata asquerosa. Entonces, luego de eso, pues claro, algunos se quisieron montar rápido en la jirita y a decirle, sí, nosotros ayudamos. Y Kamala Harris salió y dijo, no, porque nosotros hemos estado apoyando y nuestra inteligencia ayudó. Mire, los mismos israelitas le están cayendo, los israelitas le están dando duro a ella porque ella ha tratado por todos los medios. De hecho, hay varias entrevistas en medios, o sea, que está ahí la grabación donde ella está pidiendo que no entren en Rafa, que no intervenga Israel. O sea, ella estuvo haciendo todo lo posible para que Israel no pudiera matar a este tipo. Entonces, ustedes ven cuando hace un comentario como ese de que sí, de que es cierto que hay un genocidio, lo cual es basura, es estúpido. Cualquiera que conozca la historia y lea un poquito, no tiene que ser mucho, sabe que eso es un disparate. O sea, usted dice, pues entonces esta mujer de verdad piensa que Palestina y Hamas son los reyes y que Israel y los aliados de Estados Unidos son los malos. Pero vamos al otro punto. Sí, yo he estado siempre, ¿verdad? Yo creo mucho en el derecho que tiene Israel no solamente a defenderse sino a existir, que es lo que no quieren estos grupos terroristas. Pero también soy creyente, ¿verdad? Soy cristiano. Y en el día anterior a que ella dijera ese disparate también, estuvo ella en un rally y uno de los que pasó por allí, uno de los participantes, dijo, Jesús es el Señor. ¿Verdad? Jesús es el Señor. ¿Verdad? Jesús es el Señor. Y ella le dijo, caballero, usted está en el rally equivocado. Miren, o sea, mira de lo que estamos hablando. O sea, estás en el rally equivocado. Claro, los republicanos aprovecharon y ayer estuvo Vance en otra actividad y alguien gritó algo parecido y él dijo, claro que sí, Jesús es el Señor. No, no, vamos a hacer. Aprovechó para sacarle provecho y los grupos republicanos son los grupos más conservadores y religiosos, ¿sabes? Y no te estoy diciendo que en los demócratas no hay gente religiosa, pero cuando tú buscas, ¿verdad? Los grupos de conservadores, pues son los más, ¿verdad? De creencias cristianas y religiosas. Y vamos, el problema que eso crea también es que el grupo cristiano per se, en los Estados Unidos, es un grupo que no sale a votar. O sea, que a menos que no haya una causa realmente con la que ellos se identifiquen desde el punto de vista religioso, no votan. Pero parece que eso está cambiando. Ah, no, sí, sí, y por eso es, ¿verdad? Cuando Trump hace un par de meses en una actividad con los cristianos le dijo, vayan y voten por mí que no van a tener que volver a votar jamás. Y todo el mundo dice, ah, viste, estás diciendo que se va a convertir un dictador y se va a quedar ahí y que no, después no va a haber más elecciones. No, él lo que estaba diciendo es que él iba, ¿verdad?, a defender las causas de los cristianos, a proteger esas causas y que una vez, ¿verdad?, que él llegara, eso pasaba y ya los cristianos no iban a tener más causas, ¿verdad?, que pendientes porque él le iba a cumplir las promesas. Eso fue todo lo que quería decir, pero como siempre la prensa, pues, sacándolo de contexto. No te retires, en breve continúa a plena vista. ¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral OCESA 2024-00027. En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con seguros Ángel Alexis Hernández por más de dos décadas dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info arroba segurosangelalexis.com Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández por Mar y Tierra asegurándote. En toda mi carrera se han burlado de mí, de mi peso, cuestionaron mi embarazo, han tratado de manchar mi nombre con mentiras e insultos y sigo aquí de pie, recta como mujer, como mamá, como puertorriqueña que no se quita. Han tratado de barrer el piso conmigo y lo único que han logrado es hacerme más fuerte. Creo en la igualdad y estoy aquí para defenderla. Mi compromiso es contigo para que gane de Puerto Rico. Jennifer González para Gobernación. Vota el 5 de noviembre. Anuncio pagado por el Comité Jennifer González Inc. Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín en la calle Pedro Alviso Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6 y 30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre. En los momentos más difíciles, encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarri, hijo y Madeline Candelaria están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz continúa ahora. Ahora, para ir cerrando la parte de la política nacional, la realidad es que no podemos olvidar que en la Convención Demócrata tenían unas unidades de aborto frente a la arena donde iban a estar y de hecho iban llevando un conteo como hacen aquí cuando los pasajeros van en las lanchas en Semana Santa de cuántos abortos habían practicado y ellos estaban con una emoción con eso y es un tema abortos y vasectomía las dos cosas estaban haciendo para que la gente no se reproduzca. Exacto. Y claro, espérate, perdona, y cuando tú no tienes crecimiento, verdad, que no hay reproducción, el país tiene que crecer, así que eso te da la excusa. Es que la mente cuando hablas de reproducción y que la vasectomía y crecimiento pues como que uno se asusta. No, dale. No me saquen con la fe, perdí, que iba a decir. No, que entonces esa es la forma que se usa para justificar el permitir la entrada de inmigrantes, pues dado que aquí no hay bebés, no hay gente para trabajar y esto, ¿verdad? Y llega el momento que te vas a quedar sin mano de obra, pues entonces con eso pues es que tienes que abrir fronteras para que entren de otros países. Pero mira que cosa interesante también. Eso de George Soros. Claro, sí, 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 sí. Pero fíjate que otro elemento interesante, aunque había dicho que iba a terminar con ese tema ya, pero es que esto de los inmigrantes, por ejemplo, en las encuestas más recientes de esta semana, Trump ha aumentado dramáticamente el apoyo de los inmigrantes los legales. De los hispanos. Sí, porque los hispanos también no están de acuerdo con lo que están entrando ahora de manera ilegal, ¿sabes? Hay muchos de estos ahora que sí entraron a lo mejor ilegal, muchos entraron de forma legal, pero estos que entraron ilegal ya se legalizaron, están, ¿verdad? Siendo ciudadanos productivos, pero ¿sabes? Que lo que están entrando ahora son gente, ¿sabes? Que como criminales, que eso nunca van a aportar a la sociedad y obviamente tú como hispano no quieres que te sigan asociando con esa otra gente que está entrando. Así que por eso es que están apoyando a Trump porque Trump no está diciendo que no entren inmigrantes. Lo que él está, como él decía, que le iba a hacer una muralla con una puerta bien bonita para que entraran de manera, ¿sabes? ilegal, ¿sabes? De acuerdo a la ley de tú saber y tú decir, tú puedes entrar tú, tú tienes historial de discriminar, acá tú no llenes. Así es, bueno, en otro tema... Ya casi te tengo republicano. Ah, yo me pienso afiliar al Partido Republicano en algún momento, sí, sí, ya, es que yo creo que ya llega el momento donde resulta ya necesario, pero bueno. Entonces tú me estás diciendo que voy a tener que buscar de hace como 100 episodios atrás cuando tú dices, no, yo repúcrata, pero republicano no. Bueno, todavía soy repúcrata. Ya estás viendo la luz. Lo que pasa es que después de él me romano, yo aprendí cómo puede ser con inclinación. Así que ya tiene... Bueno, está bien. Lo que pasa es que no sé cómo es él. No tiene la fecha exacta, pero... No sé cómo es el ritual, o sea, no sé cómo. No, eso es fácil. Cuando yo me convertí a cristiano o a evangélico, porque cristiano era siempre, pues me hundieron debajo de la agua y todo eso. De hecho, yo pesaba como 400 libras que yo por poco desborda cuando... Pero bueno, anyway. Sí, no, no, no. Una bañera esa parecía un simulador de tsunami de esos que usan en la NASA y... Pero nada. cuando esto no puedo decir en la NOA. No, mejor me callo, lo que voy a decir. No, no. No quedaba agua después para bautizar a la marnada. Me tuvieron que dejar para el final, pero bueno. No, no, pero fue bueno porque me hundieron y todos los demás que iban a hacer lo mismo los pusieron alrededor de la tira. Y ahí todos cayeron a la misma vez. Claro, cuando salió el... Sí, todo el mundo. ¿Cómo es que se llama eso? El tidal wave este... Sí, 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 la ola, la ola, pero bueno. No, no, pero esa, la que entra con el huracán, la marejada ciclónica esa. Ah, bueno, bueno, oye, oye. Bueno, el asunto es que... Se me fue ahora por donde yo iba, mira. Ah, ok. En el... ¿De a buscar qué día fue? Todo esto fue hace dos días. La ex comisionada electoral del Partido Novo Progresista, Vanessa Santo Domingo, la licenciada, hizo una denuncia bien interesante y que me parece que, bueno, lamento que la prensa la haya ignorado. No todos, pero la gran mayoría. Y es que ella reveló que Victoria Ciudadana y la comisionada, en particular, la comisionada electoral del movimiento de Victoria Ciudadana, creó un portal, está bien loco la dirección, dice aquí consulta.victorianlacomision.pr y entonces, con ese... en ese portal, supuestamente, para que la gente pudiera, el elector pudiera buscar su información de dónde votar y todo esto. Falso, y les voy a explicar por qué. Hay un portal de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? Que es el que llama la consulta del elector, donde es consulta.ceepur.org que tampoco es tan fácil de buscarlo, pero bueno, usted lo googlea y lo encuentra. Y usted pone su número electoral y ahí le dice cuál es su fecha de nacimiento, si estás activo, la categoría, el precinto, la unidad, dónde le toca votar, todo. Y usted verifica que todo esté bien. ¿Qué pasa? Dicen, no, pero hay gente que no sabe su número electoral. Está bien, eso puede pasar. Pero lo que hicieron ellos fue que crearon un portal donde solamente tú pones tu nombre con los dos apellidos y la fecha de nacimiento y ahí te tiraba todo. Te tiraba... Todo, pero ¿qué te tiraba? ¿Dónde votar y todo eso? Todo, todo. ¿Dónde votar? El número electoral, el número del seguro social. El seguro social también. Sí, porque según me explicaron, en la nueva, en los cambios de la ley electoral, estos registros, hay unas partes donde se refleja el seguro social. Sí, sí, habían puesto parte de mi número de teléfono, no aparecía mi seguro social y ahí yo lo arreglé. O sea, que alguien buscaba mi Facebook y decía, mira, él se llama Carlos Contreras Apontes, nació en tal fecha y ellos iban a encontrar toda mi información. Y ahí lo encontraban, exacto. Y vas a con los Facebook de todo el mundo y lo encuentras, pero la verdad es que... Esta es la misma gente que formó un revolú cuando se dio el asunto de... de... Mayra López Mulero. De Mayra López Mulero. Que yo tampoco quería que se supiera a lo mejor su edad. Yo creo que ella lo que no quería era que vieran las fotos. Perdón, ok, me explico para que no me vayan a acusar de lo que no es. Además de aparecer tu récord, ahí aparecen las veces que te has cambiado de dirección y aparecen también las fotos según van cambiando. Cada vez que usted va y se retrata o se le pide una tarjeta y le tiran otra foto y ahí aparece. Así que muchas veces las mujeres particularmente, ¿verdad? No les gusta que vean sus cambios de cómo han ido... Ni su fecha de nacimiento. Ni su fecha de nacimiento, claro, sí, sí, sí. Este, esas mismas personas crearon este portal, se hace la denuncia y entonces, hoy antes de nosotros comenzar a grabar, yo dije, pues, vamos a chequear qué es lo que realmente tiene y me encuentro con lo siguiente. Pongo la dirección y dice, consulta del elector, oficina de la comisionada electoral MVC, que significa Mariana Vino Corrupta. Entonces, dice, bien grande, este servicio está suspendido por el momento. Dice, pero, what? Ok, y escuchen esto, amigos que nos, obviamente, escuchan. Que se les trancó, se les dañó. No, dice, dice lo siguiente, esto es un poema. Agradecemos a la Comisión Estatal de Elecciones y en especial a su presidenta alterna, Jessica Padilla, por las brillantes gestiones que nos ha llevado a deshabilitar este... le están dando las gracias, están agradecidos. Sí, el sarcasmo full. Todo esto, a pesar de existir un acuerdo unánime de los comisionados electorales de todos los partidos, PNP, PPD, PIP y PD, para que este servicio estuviera activo. Como bien es sabido, la página web de consulta al elector de la comisión deja mucho que desear, con deficiencias notables que impiden cumplir con su propósito básico de ofrecer a la ciudadana una herramienta efectiva para acceder a su información electoral. Esta carencia fue reconocida hasta por el propio pleno de la comisión estatal de elecciones. Una vez más, la comisión estatal de elecciones bajo la impecable dirección de la presidenta alterna, Jessica Padilla, actúa como una mera extensión del partido que la nombró, sin mostrar el más mínimo interés en facilitar la participación electoral de manera justa e informada. Sin embargo, a pesar de los constantes obstáculos impuestos por el PNP y la CEE, este portal ayudó a cientos de electores a carpetear, no mentira, en septiembre a completar su proceso de inscripción logrando un aumento en las cifras que le debe haber caído como una sorpresa incómoda. Y luego, pues pone unos números de teléfono. ¿Cientos o miles, dijo? Puso aquí... Ayudó a cientos de electores en septiembre. Tampoco es que se tantó. ¿No? Bueno, la cuestión es que si es ilegal, es ilegal. Vamos, ¿sabes? Hay cosas que... Bueno, si está revelando información confidencial, ¿sabes? Dígame usted cómo usted puede justificar de que con solamente su nombre, sus dos apellidos y fecha de nacimiento, alguien pueda tenerle información a toda tu información confidencial, dónde tú votas, cuál es tu seguro social, o sea, con eso te vas y coges préstamos. Es más, esa información se vende en internet y te la pagan muy bien, ¿sabes? Para el robo, para el hurto de identidad, es con esa misma la información cuando te juntas la identidad, esa misma la información que tú necesitas. ¿Tú te crees que esta gente con lo prepotentes que son, con todo el historial que tienen, que son más bravos que el pejo de Drácula, si tuvieran la razón, no hubiesen mantenido abierto el portal y hubiesen dicho como, como, este, ¿cómo era? Leo Fernández, demandame. Demándame. A ver, no, ¿por qué lo cerraron, por qué? O sea, esta denuncia se hizo el viernes. Sí. Ok. O sea, hermano, el sábado se hizo. El sábado fue el 19. Ok. O sea, el sábado se hizo y ya la cerraron. Ah. Porque sabían que estaban haciendo algo incorrecto, porque si no, no lo... No, no, no. Lo más seguro es que ellos ni sabían ni se habían dado cuenta que era incorrecto. Y entonces, hasta que se lo dijeron, entonces ahora no. No, alguien nos va a decir, ay, fíjate, que sí que nos equivocamos. No, es que estos condenados corruptos nos hicieron quitarla. Pero, ¿sabes? Me tiraron las patas. Son brutos, son brutos, peligrosos. No piensan. Mi nombre es Juanjo Díaz. En las redes, Juan José Díaz da. Mira, este, Calanco, te voy a decir lo siguiente, mira, digo Calanco, porque recuerdo cuando hacían ese personaje imitando a Don Wilfredo, ¿verdad? Un hombre que admiro muchísimo, pero cada vez que decían una barbaridad en el programa ese de comedia, alguien los molestaba. Pensaban, pues ven aquí, dímelo. Y le daba la dirección real de los blancos, sí, de Guapa Radio. Así que bueno. Anyway, escúchate esta otra nota que yo creo que es importante que la toquemos también. Y en esto sale el noticel y dice, Rivera Chatz pide a la Comisión Estatal de Elecciones se nombre a Velázquez y Osorio, dice Osorio, pero es Ocasio, como procuradoras alternas. Bueno, hay gente que le he visto que le puse a Alexandre Ortiz. Sí, yo le puse Ortiz, sí, fui yo. Pero lo arreglé después, lo arreglé, lo arreglé. Este, bueno, si le digo Jesús Miguel al del Partido Popular, mira. Bueno, a eso todo el mundo le dice así. El muchachito este, ¿cómo dicen? El muchachito este. Sí, sí, el que está corriendo ahora. Le voy a alegrar a los amigos. El hijo de Alejandro. Sí, sí, ¿verdad? Sí, este, el hijo de Alejandro. El hijo de Alejandro, sí, está corriendo. Pues mira, dice lo siguiente, dice, el senador del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chatz, solicitó a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla Rivera, que nombrase como procuradoras alternas para los próximos comicios a las congresistas, Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio. Esto en respuesta a las recientes expresiones de Velázquez, quien alegó que no era suficiente la designación de un supervisor federal para velar las próximas elecciones generales. O sea, y déjame hacer un paréntesis aquí. Nidia Velázquez gana con una participación electoral como de 14%, ¿sabes? En un sitio donde mira que han habido revoluciones. Y bueno, eso aparte. Esta semana, el fiscal federal, Cefen Muldro, anunció que el fiscal oscilar, el jefe de la sección de Fraude Financiero y Corrupción, Seth Erb, liderará los esfuerzos de su oficina en relación al Programa Nacional de Elecciones del Departamento de Justicia para las elecciones generales del 5 de noviembre. Él va a ser designado por la oficina del distrito, ta, 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 ta. Y entonces, les voy a leer lo que escribió Tommy. Eso yo lo había visto en un post. Dice, Buenos días, señora presidenta de la CEE. Sugiero que se designe solo si tiene el aval de la excelentísima prensa de Puerto Rico, procuradora electoral de las elecciones a la congresista Nidia Velázquez y como procuradora alterna a la congresista Ocasio. Pero no es para estas de ahora, para estas elecciones. No creo que existan dos figuras con mayor autoridad ética y moral. No existen personas más políticamente transparentes que ella, dijo con su usual irónico estilo el veterano senador durante la publicación en una de sus redes. Y abro nuevamente la cidad. Ambas deben tener las facultades incuestionables de indagar, usmear, bochinchiar, insinuar, julepear, jugar peregrina y hasta declarar fraude sin pruebas en todo lo concerniente a las votaciones del 5 de noviembre. Tienen que ser ellas dos o no habrá valor electoral. Lo único que pido es que si esa dupla no encuentra nada ilegal o nebuloso, que sea Nidia Velázquez quien declare los resultados el 5 de noviembre a las 6 de la tarde y luego se puede ir las dos para el tres puntitos y después dice congreso de regreso a informar los resultados. Eso es lo justo. Si esas mujeres vinieron aquí a apoyar los independentistas ambas una es representante del distrito creo que 7 de Nueva York la otra es del distrito 14 son congresistas que defienden los intereses de personas en comunidades que ellos representan mayormente hispanas con muchos puertorriqueños puertorriqueños y dominicanos y ellos allá pues defienden para que el gobierno federal ayude a esas personas entre ellos los puertorriqueños entonces vienen a Puerto Rico a apoyar a candidatos que lo que buscan es la independencia y entonces viene hay gente que todavía tienen se atreven a pararse por allá y decir ah que como aquí pueden apoyar a los republicanos que los republicanos son racistas y no quieren a puertorriqueños yo creo que no hay peor racista que los mismos puertorriqueños que pidan la independencia desde los Estados Unidos porque esa gente que vive en los beneficios de la estadidad en este caso son dos mujeres que defienden esos beneficios esos derechos que da la constitución americana y ellas las defienden para su los ciudadanos de sus distritos y entonces no quieren que los puertorriqueños lo tengamos pues mira esas son racistas esas no nos quieren ¿por qué? porque claro saben que cualquier dólar que viene para aquí no va a llegar a su distrito y eso sí dan ganas de llorar peor aún que ellas hicieron cuando vinieron ¿verdad? porque ellas venían la semana pasada para apoyar a Dalmau a Natal y a la alianza que entonces se pospuso ¿verdad? por la condición de salud de la esposa Dalmau y lo pospusieron un día y después ¿para dónde se fueron? a Juanjo te tengo un chisme te tengo un chisme te tengo un chisme tengo que hacer una pausa ahí ajá dime resulta que no fue al otro día que fueron para allá esa foto es del año pasado ah es del año pasado lo lindo de esto es que tenían la misma rojo embuste las dos tenían exactamente el mismo traje que usaron en la conferencia aquí ah pues pero la foto fue del año pasado me enteré ahorita sí sí es el uniforme soberanista de ellos sí parece como el que como el uniforme verde que tenía Castro pues estos tienen o sea la verdad la verdad es que cuando o sea no no yo es que sí porque tenían la misma ropa y ¿sabes? y al otro día salen esas fotos entonces yo cuando me dijeron que había sido el año anterior yo me ¿verdad? me quedé un tío mío para descanse que decía me quedé maravilloso me quedé maravillado bueno pues yo me quedé maravilloso como trasero de uso exacto anonadado anonadado exacto este sí 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 o sea yo dije pero no puede ser o sea mira la casualidad que se ponen la misma ropa pero fíjate esto algún simbolismo tiene que haber yo no me vengan para mí no puede ser casualidad puede ser que una de las dos pero las dos exactamente el mismo atuendo cuando viene a apoyar la izquierda ella está en la misma maleta las dos y esa es la maleta que tienen el go pack latinoamericano o sea ella vamos para allá pues una garra de la maleta ahí están los dos trajes interesante no pero es interesante es interesante pero fíjate este algo que también resulta interesante esa es la ropa de ella a hablar español ay bendito que Alexandria tardó como 10 minutos hablando y 5 se le fueron tratando de pronunciar el nombre de Anaísma Rivera la cena este de verdad que no yo la escuché yo decía eso es una pajita en carburador porque si no te acuerdas que antes cuando los casos empezaban a ser una pajita en carburador yo escuché a Alexandria y se tiene que tener una pajita en carburador porque no podía pronunciarlo así que imagínate que triste que vino a endosar una persona que no sabía ni el nombre este pero no te retires en breve continúa a plena vista elector para saber todo lo relacionado a tus papeletas de voto adelantado o voto ausente visita mivotopr.com allí tienes información y videos que te explican sobre cómo llenar las papeletas correctamente los documentos que debes incluir y cómo devolverlas por correo postal visita visita mivotopr.com e infórmate sobre tu voto adelantado o voto ausente mensaje de la comisión estatal de elecciones nuestro compromiso es con tu voto autorizado por la oficina del contralor electoral OCE SA 202412323 en ferretería central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación un centro de pinturas con sobre dos mil colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas además en ferretería central contamos con gabinetes de cocina vanities equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar recuerda que si tu problema es de ferretería no pases trabajo y pasa por ferretería central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953 somos miembro del prestigioso grupo de ferretería Santiago Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas Farmacia al Centro contamos con amplio recetario aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente su dueña la licenciada Santini y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre recuerde que puede pagar sus facturas de luz agua y teléfono además tenemos la máquina de la loto farmacia al centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira con horario de lunes a sábado de 7 y 30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340 farmacia al centro sirviendo a su comunidad atención a Guadilla y San Antonio necesita servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles entonces escucha esto laboratorio clínico Bayanei en la carretera 110 kilómetro 29.2 en San Antonio a Guadilla está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo aceptamos la mayoría de los planes médicos realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos no lo pienses más confía en laboratorio clínico Bayanei en la carretera 110 cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces laboratorio clínico Bayanei siempre a tu servicio a plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz continúa ahora he estado hablando con personas que han estado encuestando y si sabemos que las encuestas pueden decir muchas cosas y todo esto pero hay un movimiento o un resultado interesante y es que por un lado los billboards de Bad Bunny activaron a mucho PNP o más bien los reactivaron gracias para votar y lo trajiste en el pasado programa y lo repetimos en esta ocasión porque si se dio no meramente de que algunos PNP que estaban a lo mejor inactivos fueron y se reactivaron sino que algunos de los que estaban enchismados porque apoyaron a Pierluisi y perdió y no pensaban votar ahora se iban a ir a votar bajo la palma pero el efecto que ha tenido no me lo esperaba para ser honesto el endoso particularmente de Nidia Velázquez en los populares ha sido similar de lo que he escuchado no de uno ni dos de muchas fuentes ¿verdad? de adentro que están midiendo cómo se está moviendo la cosa mucho popular que pensaba darle el voto a la mogolla o que simplemente no pensaba votar se sienten ofendidos y traicionados por Nidia Velázquez y ahora piensan salir a votar por Jesús Miguel Ortega ¿sabes? o sea estamos hablando de que esta gente o sea como yo he dicho en otras ocasiones esta gente si compran Oreo le sale sin la cremita ¿sabes? esta gente es tan bueno te lo digo mal 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 como decía otro sí sí yo sé que tengo como 200 tíos pero otro tío mío que decía que si no existiera la mala suerte no tendría ninguna ¿sabes? y y y esta gente si es el beso de la muerte o sea una cosa brutal este y eso de hecho tengo que añadir que en estos días en el nuevo día inclusive estuvieron algunos periodistas resaltando con bombos y platillos de que se unió a los endosos a la alianza ¿verdad? sinceramente me da guisa Luis Gutiérrez o sea o sea y yo lo dije en la red y lo repito por aquí un endoso de Luis Gutiérrez es como ponerle un wiper a un submarino ¿sabes? no te sirve para nada es tan estúpido mira ese mismo tipo busquen la biografía de él él verdad su familia es de San Sebastián me parece que él nació en Chicago pero entonces la familia de él en algún momento cuando él era teenager se mudaron a Puerto Rico y él no soportó a Puerto Rico y arrancó de nuevo para allá ¿sabes? él de chamaco ¿sabes? él no podía con Puerto Rico punto con San Sebastián y allá pues él sí ganaba en Chicago pero una comunidad mexicana ¿sabes? él es más ¿verdad? más afín con los chicanos que con los puertorriqueños una vez se retira ¿verdad? de la política aquí se anunció con bombo y platillo que había comprado una propiedad creo que fue en Dorado una mansión y la vendió rápido de nuevo no pudo con los puertorriqueños porque él pensaba que cuando como él se bebe el culé ese de Jim Jones sí y y y se cree que de verdad la gente en Puerto Rico se orina por él sí él pensó que cuando llegaba a todos los sitios le iban a saludar y nadie sabe quién es sí mírame quién está ahí mira que oh Gutiérrez wow me puedo tomar una foto ¿sabes? y cuando cuando se dio cuenta de que la gente venía con el celular con la cámara ya prendía cuando él se reía le decían ¿me puedes tomar una foto? terminó vendiendo la propiedad y se fue o sea no aguantó y es cierto o sea ese es otro que no le gusta a los puertorriqueños es racista contra nosotros sí es racista pero mira que interesante Contreras nosotros hemos dicho en muchas ocasiones aquí y tú has sido bien bien consistente en eso de que los líderes comunistas y socialistas y tiranos latinoamericanos son los que están siempre apoyando a los líderes de esa ideología independentista súper de izquierda en Puerto Rico pero ¿no te parece que es igual de lo cuente de que los líderes también en Estados Unidos que son de izquierda full? o sea todos los socialistas están apoyando a la alianza eso eso no es casualidad ah no pero ellos sí Nidia Velázquez son demócratas sí las dos son miembros del grupo social demócrata también de una ¿verdad? de una facción socialista dentro del partido demócrata no solo eso Nidia Velázquez que gana como tú dices con una cantidad bajita de votos pero es que corre un montón de candidatos y es la que gana pero ella entra como candidata hacen como lo que querían hacer aquí la coalición es esta eso tenía otro nombre de que tú representas distintos partidos y o sea que era lo que querían hacer aquí la coaligada esa la coaligación pues ellos sabes que aquí tú votas por ejemplo ellos querían que tú votaras bajo el PIB por Dalmau pero que también la foto de Dalmau saliera en victoria ciudadana que no importa por cuál de los dos partidos coger el voto pues así lo hacen allá entonces ella Nidia Velázquez corre aparte de ser del partido demócrata pues ella también es la candidata que apoya un grupo que se llama el 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 tendencia de izquierda. Pues Nidia Velázquez también los representa a ellos dentro de su distrito, porque creo que es el 7 de Nueva York. Y es gente que, de nuevo, Nidia Velázquez defiende con la constitución americana a los puertorriqueños de allá, pero a los de acá, pues, parcará. ¿Sabes? Acá, no, no. O sea, yo no le voy a dar machado a esa gente. Yo no lo, ¿sabes? Para que no los queremos, no los necesitamos. O sea, esa es la actitud de doña Nidia Velázquez que yo me imagino que ya no le queda mucho tiempo, ¿verdad? Porque ella lleva un montón allí corriendo, pero ella o si va subiendo, ¿sabes? O si vamos a tener que tragar por muchos años. Que, by the way, ella se gana un salario, ¿sabes? De 200 mil dólares, o 300 mil al año y ahora es millonaria, ¿sabes? Aparece, creo que ya sus activos son de 30 millones o algo así, ¿de dónde salió el dinero? Sí, sí, sí. Y que no pueden decir que tiene inversión y nada, porque ella era bartender. O sea, no estoy menospreciando a la profesión. De hecho, yo fui bartender. Sí, ella se graduó de universidad y fue bartender y de ahí, pues, congresista. Y entró joven en el 18. Pero ella fue reconocida por todas las organizaciones, marxistas, ¿verdad? Socialistas. Y son, o sea, volvemos, no es algo que uno diga por acá, porque, no, porque es que yo me imagino, no, yo pienso, yo me vuelo, como dice uno en el campo, yo me vuelo, ¿qué tal cosa? No, 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 no. La verdad es que abiertamente, o sea, cuando uno ve los panfletos, inclusive, que están promoviendo actividades de AOC, son firmados por juventud, socialista, grupo marxista, whatever, o sea, abiertamente. Y cuando uno mira las reseñas, inclusive, reseñas internacionales, cuando ella ganó, la presentan como la primera, o la, o, no la, creo que sí, la primera abiertamente socialista que se convierte en congresista, o sea, hay unos titulares bien interesantes, este, pero lo dicen directamente, o sea, socialista. Sí, creo que es la más joven, o algo así, que ganaba. Sí, pero abiertamente socialista, y lo dice así, o sea, este, y volvemos, ella, ella es un personaje, ella hace todo, de hecho, hubo hace unos años, cuando a ella la mandaron a moverse de un área donde estaba protestando, y ella se ponía las manos en la espalda como si la llevaran esposada, y era mentira, no tenía nada. Y después le picaba la nariz, sacaba la mano, y se arrancaba, y volvía y la guardaba. O sea, estamos hablando de ese tipo de personas, de hecho, que se retrató como si, estoy diciendo que estaba mirando las aulas donde tenían que unos niños de los inmigrantes. De los inmigrantes, cuando Trump, y era un edificio vacío. Era un edificio vacío, o sea, es staging todo el tiempo. Es el show, pero también te tengo que decir, yo tengo amistades y familiares en Estados Unidos en el distrito de ella, que matan por ella. Y creo que es porque no están pendientes al asunto político, simplemente la ve como una persona... ¿Qué hace en el Congreso? Y después la ve cuando ella va al distrito y va y se retrata y habla, sí, sí, yo te voy a defender tus derechos, no te preocupes. Y entonces, después no ve lo que ella está haciendo allá. Sí. Y voten por Rivera Estuvo con la paita del carburador. Mira, antes de terminar me queda bien poquito. Cinco minutos más o menos. Sí. Hay varios asuntos que quería mencionar bien rapidito con relación a la campaña aquí local. Hay tres elementos rapiditos, te los zumbos por ahí, los agarra como tú vas a gastar. Agarra esa gata por el rabo, como dice la gran joven. Ok, primero, María Elvira Salazar, ¿verdad? Congresista, de indescripción cubana. Ah, pero esa no te va a mencionar aquí porque es republicana. Ah, pero republicana que de hecho apoyó a Jennifer cuando la primaria. Ha salido en varios anuncios no solamente endosando a Jennifer, sino también apoyando la estadidad y hay en otros donde inclusive barra el piso. Ella era reportera, ¿verdad? En algún momento en Univision, yo creo, algo así, en Telemundo. Caramba, te soy honesto, no lo recuerdo. María Elvira Salazar. Bueno, pero entonces, ella endosó a Diego, endosó la estadidad y ha venido barriendo el piso con estas dos congresistas demócratas. Porque ellas inclusive le votaron en contra a una resolución de Salazar que era para condenar el socialismo y ellas le votaron en contra. Bueno, pero interesantemente, 82, 82 congresistas demócratas votaron a favor de esa medida junto con los republicanos. O sea, que es mucho. Bueno, por otra parte, a pesar de que el PNP decidió por la situación de salud de la esposa de Juan Dalmau detener como una moratoria en contra de la que sepa. La esposa de Juan Dalmau tuvo una neurisma la semana pasada y eso es una condición seria. Así que, ¿verdad? Obviamente. Y le enseñamos lo mejor, por supuesto. Y el PNP bajó las armas porque él dijo que había un debate, él tenía un debate y él dijo que no iba a participar por eso. Y se propuso. Completamente entendible y justificada la verdad que le anunciara que no iba a ir y que iba a cesar su campaña. El PNP bajó las armas, los populares no es que estuvieran muy armados pero también las bajaron y entonces ellos siguieron tirando pedra. ¿Sabes? Ah, sí, sí. Nos bajamos las armas y ellos bajaron el alma. Sí. Estuvieron disparando como si nada. O sea, parecería que los... Sí, te tiraron el tirado para atrás. Ah, que tú ves que son unos insensibles. Sí, sí, sí. Sus adversarios políticos han mostrado más solidaridad con él y su esposa que él mismo. Y por último te tengo que decir y esto los que vean las redes sociales pueden buscar este fin de semana viernes, sábado, domingo han habido muchísimas actividades de los tres movimientos, ¿no? La Alianza, los populares y el PNP y las actividades de Jennifer están impresionantes y yo no lo voy a decir por la cantidad de personas que siempre hay muchos y todo esto. La cantidad de jóvenes que vi en todas las actividades y no, olvídate de los que están en las motores y los 4Tracks, que esos muchos hasta van a toda la actividad independientemente del partido. Estoy hablando jóvenes al lado, a ambos lados de las carreteras con bandera en mano gritando el estribillo este de ella es, ella es, ella es. Ah, como decía Bad Bunny, ¿tú no has oído la canción esa de ella es, ella es? Una canción de Daddy Yankee pero sale Bad Bunny y él es el que canta el ella es, ella es. Pues. Que la usa Jennifer, usa esa canción. Pues con ese estribillo han estado, o sea, pero ver tanto, tanto joven, eh, verdad, eh, para aquellos que piensan que ser joven es sinónimo de ser independentista o anti-PNP, pues no se crean, no se crean que la cosa no es, eh, como decían por ahí, el león no es como lo pintan. Así que, bueno, Contreras, algo más que añadir. No, yo creo que hemos cubierto, verdad, recuerden que no sabemos si va a haber episodio las próximas dos semanas porque yo voy a estar de viaje, así que, si surge algo, pues me imagino, yo voy a cargar con la computadora, pues, pues, buscaré como, verdad, que grabenlo. Sí, pero les adelantamos que puede haber una pausa prolongada porque, bueno, aparte de los compromisos en términos de electorales, verdad, políticos, claro, que yo, pues, me debo también, parte de mi trabajo, pues, Contreras, pues, tienen también otros compromisos, también, profesionales y personales y se juntan. No, yo te voy a decir, o sea, yo viajo ahora, verdad, a finales de esta semana, el jueves, y regreso el día antes de las elecciones. Si usted escucha después que, no, por eso, si usted escucha que me dio un infarto o algo, pues, fue que me cancelaron después de regreso. Pasó algo, que no podía llegar a votar. No, pues, mira, yo fui a una actividad, digo, que se nos está acabando el tiempo, que hubo para las personas ciegas en la Comisión Estatal de Elecciones sobre el voto, y yo, pues, iba a averiguar para pedir el voto adelantado, porque yo cualifico, pero entonces dijeron que las papeletas que podía que me llegaran la semana, ¿verdad? Durante el tiempo que yo iba a estar fuera, y ya no me olvides de eso, sin que me estoy corriendo el riesgo, pero, si no, si no volvemos a hablar nunca, pues, fue que no llegó el avión a tiempo. Bendito, bueno, como quiera, Contreras, buen viaje a ti, y a los amigos que nos sintonizan, como siempre, por cualquiera de las plataformas, agradecido siempre por su apoyo, este, y esto nada, ya continuaremos, ¿verdad? Esto no es final, simplemente, pero sabemos que van a haber unas pausas, así que lo decimos de antemano, gracias a todos, que Dios les bendiga. Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones vertidas, en el pasado programa. Estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, IWZET 92.1 FM HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva.